Más que demostrar o protesta, mostrar mi lado hardcore No embargo, de placer amargo, de dejar reflejo, dora de bajón, en hoja en blanco sentado en un banco Suelo fumarme cada tarde y en lugar de darme la cena me va a tirar de frases Espera que arranco, me harté de formar parte, me aparté para tirar pa'lante y creo que no es pa' tanto Canto, con la fuerza de fe de un gafé siempre dando, tanto cuanto puedo aquí en el bafle Y es que trato, solo de mejorar, no me jodas, ves que para mí esto es más droga que moda Calla si no te mola, mira déjame volar, yo a mi bola deprisa por la avenida, derrisa por esta vida Lluvia de sílabas, medidas, soy la sustancia anómala, no innova más, es nómada que no va a la deriva Los sueños se borran cuando se alcanza, la gente avanza con la lanza en alza para amenazar Unos vienen en paz, beben en paz, otros en un garaje en baraja fumando jazz Se esperan un cambio drástico, lo siento por no estar enamorado de una moral de plástico Verás, chicos, estamos hechos pa' no desistir, la razón de existir, insistir, resistir, MC, que también insiste Asista este panorama que Dios nos asista, le sigo hablando que no crea que exista Hay quien podrá evitar mi nevitar, palabras benéctricas, medita y mira antes de predicar todo lo que tu conciencia te grita Asista este panorama que Dios nos asista, le sigo hablando que no crea que exista Hay quien podrá evitar mi nevitar, palabras benéctricas, medita y mira antes de predicar todo lo que tu conciencia te grita Me gusta jugar con o sin reglas y morir es acostarse en lino, rayas son fatigas del que cierra el libro Volar es como errar, hasta las alas, escribo para continuar en un lugar donde siempre hay escalas Todas las malas y por norma pico y pala, uno pa' excavar los hoyos y otro pa' dar las ganas Las campanadas en la puerta, comienza la cuenta atrás, oportunidades para cambiar, no andar a rastras Odio la Navidad sin paso de la nieve, esquiras con dos tablas, un tabique incluso cuando llueve Prueba a hacer fortuna a alguna idiota, pobre los servicios que prometo y el promedio de una infancia rota Donde asesina a los valores impostores natos y la policía es enemiga de los ciudadanos No quiero caer en el olvido, si no te va este estilo dime que no es rap ni que no es sentido Al menos pongo mi granito y vuela, pones en mi esquela, murió por la causa y pausa la carrera Estás tan cerca y tú a la vez estoy tan lejos, de sellos y reflejos yo lo siento pero no me oriento Vidas marcadas como sellos, la intención es ser yo, sin pensar en ello o en ellos Si está con la muerte inesperada, puede dar la espalda a la verdad, que la verdad duele como una espada Tira la toalla, falla en tierra y a tus miedos, mi mayor deseo es estar siempre con los que más quiero Menudas charlas y escapadas, ellos son mis héroes y mi paz soñado a dar todo por nada El amor desde un alma, el equilibrio del karma, las armas nuestros vínculos, el título por siempre unidos Hacemos préstamos sin cobrar comisiones, culpas y perdones, sin excusas, las cosas bien claras Asista a este panorama que Dios nos asista, le sigo hablando que no crea que exista ¿Quién podrá evitar mi nevijar? Para ver de rica medita y mira antes de predicar todo lo que tu conciencia te grita Asista a este panorama que Dios nos asista, le sigo hablando que no crea que exista ¿Quién podrá evitar mi nevijar? Para ver de rica medita y mira antes de predicar todo lo que tu conciencia te grita